Las flores y la lluvia me acompañan En mis horas de nostalgia y de tristeza Me arrebata el pensamiento, la distancia Para hacer de mi vida una pavesa Ya la enramada se secó El cielo, el agua le negó Así tu altivo corazón no me escuchó Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la añoranza de tu amor Yo viviré Ya la enramada se secó El cielo, el agua le negó Así tu altivo corazón no me escuchó Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la añoranza de tu amor Yo viviré Yo viviré Buscando alivio a mi dolor Buscando alivio a mi dolor